Solo de estar solo sin tus besos, de estar solo sin tu boca De buscarte noche y día y no encontrarme tu cuerpo Ando por ti que me muero, por ti me bebo los vientos Llevo mil besos clavados y en los polos de mi cuerpo Solo de estar solo sin tus besos, de estar solo sin tu boca De buscarte noche y día y no encontrarme tu cuerpo Hoy he visto en tus ojos, titana mía que no me quiere Que ahí te casas con otro, cuarenta tiros y a ti te pegué en mi corey Yo que tengo penas amargas, ¿por qué puedo perderte? Tú que reinas los mares y alumbra mi oscuridad Cúbreme con tu manto que el frío me va a matar Ayúdame compañera, es un sueño por alcanzar La luz de la esperanza, tú eres la luna y yo el mar Nació en la calle la fuente, casi al final junto a un rinconcillo En una casa gitana, con muchas macetas, con muchos lebrillos En una casa gitana, con muchas macetas y muchos lebrillos Ay, de mi cuerpo eres tú quien maneja mi barca Pensaba que corren malos tiempos Y tú me has llegado a mi vida, tan metido en mi alma, calando mi hueso Ay, ¿quién lo diría por robarte un beso? Cuando te pones vestido, blanco sobre la puerta Se te aclareía, se te aclareía Luego dice tu novio que yo te miro y te entratarean Cuando te pones vestido, blanco sobre la puerta Se te aclareía, se te aclareía Yo lo defino y tu carita Yo lo defino y yo le preguntaré ¿Cuánto vale tu boquita? Que yo me da como beso, me da como beso, me da como beso Yo lo defino y tu carita Yo lo defino y yo le preguntaré ¿Cuánto vale tu boquita? Que yo me da como beso, me da como beso, me da como beso Yo lo defino y tu carita Con pajares si vas pa'caí, pasa por el mentiro Vas pa'caí, ay dile a la hoja rosa que quiero Que es más linda, ya no la ir Ay dile a la hoja rosa que quiero Que es más linda, ya no la ir Que bien me viene, que bien me viene Y siempre te vine cuando me quieres Mi ti 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 ne ne, cuando suena los palillos Mi ti 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 ne ne, cuando despertar los sentidos Mi ti 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 ne ne, ne 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 Tus labios son como caricia de hígado Mi ti 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 ne, traílo, 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 no quiero Duerme relente en la calle Y salen los marineritos y sarreco en los chavales Y salen los marineritos y sarreco en los chavales Y salen los marineritos y sarreco en los chavales Y salen los marineritos y sarreco en los chavales Y si fue, no voy mal Que no será feca buena Si fue, no voy mal Si me sale y arco en tierra Que amor mío te la ama Ya le suenan los marquillos Ya le pierdan los sentidos Un labio santo como caricia de Dios Ya le suenan los marquillos Ya le pierdan los sentidos Un labio santo como caricia de Dios Que divertirte a entrar, traerá, traerá, traerá Oh, viejo Oh, viejo Oh, viejo Oh, viejo Oh, viejo Concerraré mi razón de vivir Entre la guerra que dar sol por la mañana Y la luna que en mi cama yo no sé dónde dormir Con tres vueltas de llave Y guardé el secreto de mi corazón Con tres vueltas de llave Y la oscura senda que me llevo a ti Con tres vueltas de llave Y cerré la puerta Que da tu amor, Leine Que da tu amor, Leine Que da tu amor, Leine Cerré la puerta La terna puerta La cara me quiere abrir Casa de esquina lluvia La sala de cortinas Claras por la ventana ley Mi razón de vivir Entre la guerra que dar sol por la mañana Y la luna que en mi cama yo no sé dónde dormir Casa de esquina lluvia La sala de cortinas Claras por la ventana ley Mi razón de vivir Entre la guerra que dar sol por la mañana Y la luna que en mi cama yo no sé dónde dormir La sombra que te mira Que empieza y no termina Te pinta tus detalles Palabras que no saben Decirte lo que valen Que saben que no saben Decirte lo que valen La gente que imagina La sirena por la calle La sirena por la calle Indiferente Indiferente Que por darte tu importancia Tú te haces la indiferente Que por darme la cabeza pasa Sin hacerme caso Indiferencia la que quieras Pero se hace cambiar paso Pero se hace cambiar paso Y se hace de dar paso Indiferente La casa de esquina lluvia La sala de cortinas La sala de cortinas Indiferente 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 Mi razón de vivir Entre la guerra que dar sol por la mañana Y la luna que en mi cama yo no sé dónde dormir Y que no hagan ruido Y que no hagan ruido Ay Que tengo a mi niño malo Conceita que a tu niño Que yo canto a mi Que yo canto a mi Que yo canto a mi manera Que yo canto a mi manera Pero siempre De ahí Roba La inconfundible Solejera De gloria Del pinto De pato Y de Ay Vivo Martínez Deseo De la gente aborrecía Yo por tu culpa me Te veo Por tu culpa me lloraba una vez Mi pena Ay Porque a la madre de mi alma Se le está yendo la vida Tan solo que lleno Estar con ella un momento Ay Y aunque me cae Lo amargo de su última agonía Ay Ponerse por los rincones de un hospital Y yo gritaba Y yo gritaba Mis pena Música Iba buscando yo la luz del día Ay En el fondo Yo la Encontré Ay Que mira serena Me marchita la ruina mía De ti espero yo el perdón De ti espero yo el perdón Y si tu no me lo mandabas Y este perdón que yo te aguardo Ay el perdón que te guardaba Te mando un cábal Digo Dios Tu te arrepent Música 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 Sentimiento inexplicable Sentimiento inexplicable Otra vez la misma piedra Y otra vez a tropezarme Ay, qué poderoso es el amor Que te anule que te enrea Pero que te da valor Pa' superar la barrera Que a ti daba un corazón No te calmará el dolor Y ese nuevo amor que llega Pero que dará recuerdo Y donera de otra manera Qué poderoso es el amor Que te anule que te enrea Pero que te da valor Pa' superar la barrera Que a ti daba un corazón De mi universo interior Y un mar de dudas Solo escucho tu voz Palabra tuya Que me quiebran el alma Y me clavan agujas En los sensibles nervios De mi cordura De mi cordura Que poderoso es el amor Que te anule que te enrea Pero que te da valor Ay, pa' superar las barreras, ay, qué poderoso el amor Ay, que te anula, ay, que te enreja, pero que te da valor Pa' superar las barreras, ay, qué poderoso el amor Ay, que te anula, ay, que te enreja, pero que te da valor Ay, pa' superar las barreras, ay, qué poderoso el amor Ay, que te anula, ay, que te anula, ay, que te anula, ay, qué poderoso el amor Ay, que te anula, ay, que te anula, ay, qué poderoso el amor Ay, pa' superar las barreras, ay, que te anula, ay, que te anula, ay, qué poderoso el amor Siempre te llevo presente Ay, que yo no sé lo que me pasa Siempre te llevo, ay, siempre te llevo presente Yo quisiera volverte, ay, yo quisiera volverte Pero veo que no puedo porque me cuesta la muerte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias por ver! 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 Ay, bien pues por esta calle Por aquí nunca dirán Que a mí no me conoce nadie Y era la calle del perro Y el que tuve quedó un día Mi mente vagabunda de nuevo me traicionó Qué pena me da y qué pena me da Y el no haberte conocido ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y qué pasó? El pensamiento ha sido Una locura en el alma Mi flamenca se va a ir De la noche a la mañana Es como un turán y caballo que me voy a pasear Camino de Extremadura Un tratán de viabucar Pa' que me venda su lleva que tú me tienes ay mírame y aunque a veces duela el alma y pelo ay mírame ay mírame y aunque solo sea un momento y cuando salga la luna rompe con tus pensamientos ay mírame y ahora mírame lo diste, me lo diste mirando y en el brillo de tus ojos yo vi que me sigue amando si alguna vez tuviera si alguna vez tuviera si alguna vez tuviera la tentación de besarte te llevaría un río detrás de un guionquillo donde besarlo jamás ay qué alegría pasa una noche contigo y baila por tu vería que ahí rendió tus brazos dando las claras del día no te como acabada contigo yo quiero estar bajo de una vía tiza 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 miren 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 Y la malla de mi alcoba, de mi alcoba me la han devuelto. Y la malla de mi alcoba, de mi alcoba me la han devuelto.